Miren, este festival ha sido para mí un tesoro. Yo no puedo, en palabras, eso es como cuando, o sea, el amor no... Cuando lo describes en palabras suena como una tontería, es difícil verbalizarlo. Esto ha sido un descubrimiento de... ¡Ay! Ha sido extraordinario mi paso por este festival. Tanto por el taller con los jóvenes, que me sorprendió la generosidad de estos jóvenes, la apertura de estos jóvenes. Ahí nadie abrió un celular durante las tres sesiones que tuvimos juntos de exploración de la actuación. Y fue un aprendizaje de dos vías, de allá para acá y de acá para allá. Y el nivel de amor, de cariño, de consentimiento, de creatividad, de generosidad que hemos visto aquí ha sido una cosa que me llevo de regalo en el alma. Pues yo estoy bastante conmovida por la película, por la música y por esta maravilla, que este trabajo enorme, de estas personas extraordinarias que después de tantos años siguen adelante con este festival, me siento muy honrada. Además, que me obliga a volver. O sea, ya yo quiero hacer algo con estos chamos, yo quiero volver a hacer algo con las cosas que he visto dentro del marco del festival, los micro cuentos que se han leído, la música, los actores con los que he compartido, actores de barquisimeto. Ha sido una cosa que realmente me ha dejado muy llena, muy llena de cultura, de amor, de admiración. Tengo nuevos mejores amigos. Cosas que uno dice, no, los mejores amigos nada más los consiguen en la escuela. No, no, no. En apenas tres, cuatro días hemos logrado compenetrarnos de una manera muy especial por ese don de gente, de las personas que han organizado este evento y lo que nos han ofrecido, lo que nos han regalado. Y de la manera como han organizado todas las actividades. De verdad que me siento muy agradecida. Además, con los emprendedores, con los restaurantes que nos han invitado. Ha sido un baño de amor, de generosidad. Y sobre todo, la admiración también es porque uno ve la cantidad de cosas a nivel cultural que se están haciendo aquí con tantos problemas que tienen. Porque en los días que estuvimos había largas colas, todavía ahí están, largas colas para echar gasolina. Se nos fue la luz en algunos momentos. Y uno dice, con todo y esto ofrecen estos tesoros, tesoros. Yo no puedo estar sino inmensamente agradecida. Y espero volver muy, muy pronto y con proyectos en concreto para ser juntos.